...internacional, olvíese de los temas en México, ¿no? Internacionalmente se ha despertado una preocupación de que con el tema de la reforma judicial, con la desaparición de los organismos autónomos y ahora con el empoderamiento del ejército, es decir, más poder a los militares y relevar a todos los jueces, se empieza a generar la preocupación de que México está caminando hacia una dictadura, está caminando hacia una autocracia, hacia un régimen autoritario. ¿No les parece que están dando esta imagen, por lo menos? Pues se ve que no vieron cómo gobernaba, yo fui diputado de oposición con el PRI y cómo gobernaban ellos, y ni aún así en esas condiciones, con fraudes electorales, con dedazos, con tapados, con todo eso que no nos aceptaban ni una coma, nunca nadie dijo que el PRI tenía una dictadura, aunque sí lo dijo Vargas Llosa, que era una dictadura perfecta, todo el mundo sabía que había relevos institucionales. Igual ahora, hoy aquí ha habido oradores del PAN que han insultado al presidente, yo no creo que en una dictadura se pueda insultar al presidente. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política, hoy viernes 20 de septiembre del año 2024, con 350 votos a favor y 126 en contra, la iniciativa a la reforma a la Constitución de transferir el mando civil de la Guardia Nacional a la Serena fue aprobada el día de anoche. ¿Y quién creen que Perú es delito al cielo? El mensajero neoliberal conservador que representa a la mafia del poder. ¿Sí? Me refiero a Carlos López de Mola. Pues sí, tiene una repasada por el diputado Leónel Godoy, porque el primero afirma que según la ONU, según analistas internacionales, a modo, dicen que esta reforma va dirigida a México a una dictadura, a una autocracia. Ustedes saben cómo se les gasta calor de de Mola, un personaje que siempre ha representado a ese sistema llamado mafia del poder. Así que veamos la entrevista. Federales y municipales son subordinados del Ministerio Público en la tarea de investigación de los delitos. Eso dice la reforma al primer párrafo del artículo 21 constitucional. Ahora, no incluye, porque lo han dicho quienes han analizado esta ley, no incluye uno de los párrafos, facultar que tengan todo este tipo de funciones que le acabo de enlistar, todo lo de migración, aduanas, etcétera. No, porque no es una reforma a las funciones del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Es una reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional solamente y que en materia de disciplina militar y de tareas administrativas está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en sus funciones policiales siguen intactas. Ahora, ¿no le están dando a la Guardia Nacional estas facultades? No, no, esas de... sí, claro, no. Es que, a ver... ¿O sea, lo están inventando las organizaciones? Bueno, hay tareas que está realizando el Ejército, que no es nuevo. El General Cárdenas puso al Ejército a combatir una epidemia que tuvieron el ganado en ese tiempo. Los metieron también al tema de la alfabetización. O sea, el Ejército y la Marina han realizado siempre otras funciones que no son exclusivamente del orden militar. Eso se hace ahora también. A ver, yéndonos al tema de que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional. En este programa han dicho... La Guardia Nacional no está al mando, está solo en materia de disciplina militar. En materia de función policial no depende de ellos. Depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de prevención del delito. Y en materia de investigación del delito dependen del Ministerio Público o del Fuero Federal. Es decir, ¿está medio dependiente de la defensa y medio dependiente de seguridad pública? Sí, porque es un cuerpo policial con disciplina militar. Ahora, lo que han dicho en la oposición en este programa es los casos más exitosos en México de seguridad, cómo lograron abatir el tema en Nuevo León, cómo lograron abatirlo en Coahuila, cómo en Yucatán lleva décadas teniendo casi mejores índices de seguridad que Suiza, han sido con policía civil, no con policía bajo la disciplina militar. ¿Qué contestan ustedes a eso? El tema de decir, los casos exitosos no son de policías con disciplina militar, son de policías con disciplina civil y con formación netamente policial. Bueno, yo creo que depende del caso, Carlos. Ha habido mandos militares exitosos en algunos estados y ha habido mandos de policías, policías en otros casos. Por ejemplo, en mi caso yo tuve un secretario de Seguridad Pública que era general de división retirado, era un militar. Cuando fui secretario de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, mi subsecretario era militar, era un general de brigada. Entonces, pues depende de cada caso, de cada lugar. Yo creo que no riñe un buen policía en materia de prevención del delito o de investigación del delito que venga del fuero civil o que venga del fuero militar. Eso depende de otras condiciones. Pero la función es la misma. Si pones a un civil o pones a un militar, las funciones son las mismas, Carlos. Diputado, la ONU ha dicho, México, no te equivoques, esto va contracorriente de lo que están haciendo todos los países del mundo. ¿Qué le contestan a la ONU? Porque, en todo caso, ahora que lea la reforma constitucional, este, Carlos, se van a dar cuenta que la función policial sigue siendo civil. Y por último, usted está al tanto de que ha habido una gran conversación internacional, olvíese de los temas en México, Internacionalmente, se ha despertado una preocupación de que con el tema de la reforma judicial, con la desaparición de los organismos autónomos y ahora con el empoderamiento del ejército, es decir, más poder a los militares y relevar a todos los jueces, se empieza a generar la preocupación de que México está caminando hacia una dictadura, está caminando hacia una autocracia, hacia un régimen autoritario. ¿No les parece que están dando esta imagen? Por lo menos. Pues se ve que no vieron cómo gobernaba, yo fui diputado de oposición con el PRI y cómo gobernaban ellos y ni aún así en esas condiciones con fraudes electorales, con dedazos, con tapados, con todo eso que no nos aceptaban ni una coma, nunca nadie dijo que el PRI tenía una dictadura. Aunque sí lo dijo Vargas Llosa que era una dictadura perfecta, todo el mundo sabía que había relevos institucionales. Igual ahora, hoy aquí ha habido oradores del PAN que han insultado al presidente. Yo no creo que en una dictadura se pueda insultar al presidente. Pero la parte de fondo, lo que tiene que ver con el empoderamiento del ejército, el relevar a todos los jueces, el desaparecer los organismos autónomos, ¿no se envía esa señal al extranjero que va en contra de lo que hacen los países modernos? No son todos los órganos autónomos, Carlos, son algunos que a juicio nuestro esas tareas se pueden realizar en otras instancias. Sin embargo, ese tema no está ahorita a debate. Todavía no. Todavía no. Vamos a verlo en su momento. Seguramente va a haber, como en otros temas, modificaciones porque se le moverán comas al dictamen sin ninguna duda, Carlos. En el tema de órganos autónomos, no son todos porque está afuera el INE, el INEC y varios otros órganos autónomos. Otros sí están, fueron ocho. Esos son los que se tienen que revisar. Sí, habrá que revisar en su momento en el debate cuáles se mantienen y cuáles se aumentan o cuáles se quitan. Pero ese tema ahorita no está en el debate. En el tema del poder judicial, pues simplemente se está implementando un nuevo modelo en materia de justicia. A nosotros en el 2008 nos impusieron el modelo del sistema oral en el nuevo modelo del sistema penal mexicano que nada tenía que ver con nuestra tradición que es de escrito, que viene de la escuela romana y el sistema oral viene del sistema anglosajón y ha tardado años y se implementó y en algunas cosas se modificó. Esto es un nuevo ejercicio en materia solo, solo, solo de la manera de elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Las funciones siguen siendo las mismas. Amigos, también tengo por acá un mensaje que manda la doctora Pana Schembaum. A ver si es esta. A ver, me tengo un segundo. Aquí está. Aquí está. Donde dice la presidenta electa la doctora Pana Schembaum no habrá militización asegura la doctora Schembaum sobre el pase de la Guardia Nacional a Sedena. ¿Sí? Esto es un mensaje muy importante que hace nuestra presidenta electa porque también hay que resaltar que la oposición están muy renuentes. Andan con una narrativa de una dictadura y una autocracia en México y que según ellos si hacemos un resumen México va a ser una dictadura desde que llegó el presidente López Obrador y ha habido apertura ha habido libertad de expresión y también algo muy importante el crecimiento de las opiniones opositoras se endurecieron más hacia nuestro presidente López Obrador hacia el partido de Bolera y se observan todas las propuestas que ha hecho el presidente en base a la corta transformación todas sin leerlas como en el caso de López Obrador sin leer un párrafo siempre la descalifica siempre la censura siempre la cuestiona siempre van enfocada que vamos a una dictadura que vamos a una autocracia que vamos a un personaje que está dejando una estela de inseguridad de este país y si hay que aclarar esto algo muy importante el proyecto de la corta transformación está avanzando y quizás no sea notorio para unos cuantos y esos unos cuantos son los opositores son los medios corporativos son los medios que han desinformado por años a este país por eso es importante leer leer y estar atentos a todos los mensajes que manda actualmente nuestra presidente electa Kadezembao así como todos los medios de canales como el canal de legión política que estamos sacando a la luz la información verídica la información real no nos dejamos llevar ni nos apasionamos por un partido político estamos este informando a la sociedad para que tengan claro que realmente lo que está sucediendo en este país es una clara transformación bueno amigos y amigas ahí está la información si ha estado agradable compártanla gracias por su poderoso like y gracias por suscribirse a su canal legión política yo soy francis nos vemos en una próxima emisión adiós